¡Suscríbete al canal! Radio Televisión Iztacalco es un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Benjamín, ya vimos todo este programa, realizamos una reseña de todos los eventos que se han realizado y que nuestro jefe delegacional también ha inaugurado todos los espacios que ya mencionamos. Pero sabemos que Radio Televisión Iztacalco es un espacio que tenemos para informarle a toda la gente y yo quiero mencionarles, Benjamín, antes que nada, que nos visiten en la página web www.tc.com. www.radioitvistacalco.mex.tl donde ustedes pueden informarse y pueden ver a través de esta página todas las casas de cultura, los centros sociales que tiene la demarcación de Iztacalco. También, Benjamín, cabe resaltar que nuestro Facebook, pues ya tenemos ahorita más de 3,500 seguidores que ven este programa a través de este medio masivo y a través de las redes sociales, aparte de la página web. Pues así también yo mando unos saludos a José Cerón, que me ponía en el Facebook, que por favor le mandara saludos en este medio, se los mando, cumplo con dárselos. Muchos saludos, Cerón, y espero que sigas adelante en tu proyecto en el laboratorio químico. Aparte de los saludos, Benjamín, nos han mandado de otras ciudades del país y de otras naciones. En Estados Unidos también ya están viendo este programa y están viendo el trabajo que ha hecho el delegado. De hecho, por ahí pusieron un comentario, que ojalá que tuvieran un alcalde como nuestro jefe delegacional en Iztacalco, porque está cumpliendo, se está reflejando y a través de este medio se transparenta su trabajo. No se esconde nada. Nuestro medio es difundir a toda la gente y que conozcan este trabajo, que vean en qué se está ocupando este presupuesto. Y yo creo que nuestro jefe delegacional lo está haciendo bien. Excelentemente se ha visto su trabajo y que lo ha demostrado a través de todas las remodelaciones en las casas de cultura, en los centros sociales, en los mercados públicos. Vimos las inauguraciones que acabamos de mencionar el día de hoy. Entonces, la finalidad de este programa es difundir y transparentar todo lo que nuestro delegado está haciendo aquí en Iztacalco. Acaba de hacer mención, Daniel, ahorita que comentaste, que también Rafael Maldonado me había comentado que se podía jalar de nuestra página los programas que hemos hecho para difundir Iztacalco. Así también le comentamos que este medio se hizo precisamente para eso. El 1 más 1 ha subido varios de los programas. Le agradezco a Rafael Maldonado este propósito que también él tiene como medio para difundir este lado de Iztacalco, Daniel. Y de hecho también lo quiero mencionar porque en los Estados Unidos hay una televisora que también se interesó en este trabajo y de hecho ellos difundieron algunos videos que subimos en la página web. Le quiero mandar un saludo a Jesús García, que es el productor de este programa de Telefutura en Atlanta, en los Estados Unidos, y que él vio este trabajo que está haciendo el delegado y de hecho pues manda unas felicitaciones al licenciado Francisco Javier Sánchez Cervantes. Y lo importante de este medio, Benjamin, es que no nada más llega aquí a Iztacalco, sino que se difunde en todo el país y aparte en otras naciones como en los Estados Unidos que también ya nos están viendo y que yo le agradezco a Jesús García que a través de Telefutura en Atlanta pues hayan transmitido algunos programas de radio y televisión Iztacalco, Benjamín. Pues qué bueno, Daniel. A final de cuentas creo que este es el poder de los medios. Gracias a Dios la tecnología ha avanzado, es una herramienta muy poderosa y usándola positivamente podemos lograr mucho, más que nada para que toda la gente se incorpore para tratar de hacer mejor cada día y lograr sus objetivos y alcanzarlos, Daniel. Así también conocer los lugares porque muchas veces ni presenciales lo conocen. Antes de finalizar este programa de Radio y Televisión Iztacalco invitamos a todos los istacalquenses a que entren a nuestra página web es www.radiotelevisiónistacalco.mex.tl donde pueden ver todos los centros sociales, casas de cultura que tiene esta demarcación pueden encontrar toda la información referente a Iztacalco. Pues esto fue otra edición más de Radio y Televisión Iztacalco y los esperamos en la próxima edición de este programa. Muchas gracias y muy buenas tardes. Radio Iztacalco Un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno Escúchanos en www.istacalco.df.gov.mx Transmitimos desde la Delegación Iztacalco Llámanos 56 50 41 80 Radio Iztacalco La Delegación 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 Iztacalco Gracias por ver el video